A nivel nacional se conoce de cerca o a diario se escucha hablar de la extorsión, un fenómeno que ha ganado terreno llegando hasta lo más recóndito del país. El temor se ha apoderado de aquel que recibe una llamada o un trozo de papel, donde las maras y pandillas, sean grandes o pequeñas, solicitan una cota semanal por vivir, operar y transitar en las zonas que dominan. Uno de los sectores más afectados por este flagelo son los transportistas, quienes ya como una regla impuesta por antisociales, semana a semana tienen que tener una tarifa como un mecanismo de salvaguardar sus vidas, de lo contrario, estos son amenazados a muerte, por lo que temerosos en muchos puntos y estaciones de la capital y de todo el país, ya el servicio se ha dejado de prestar a todos aquellos usuarios que tanto lo necesitan. Los testimonios por parte de los conductores son reveladores y a su vez se puede hacer sentir el nivel de impotencia y la situación crítica a la cual a diario se enfrentan, por lo que constantemente el llamado a gritos por ayuda es a las autoridades. Sí, nosotros estamos preocupados realmente por la situación que estamos pasando, ya que nosotros al combo que no se deja, a la pandilla 18, a la MS-13, le estamos pagando 1.500 a cada uno, lempiras, a veces le pagamos menos, le decimos que nos esperen porque no tenemos suficiente, suficiente, porque usted sabe, la situación está muy difícil, viera cómo estamos de trabajo, estamos mal, ha bajado y nosotros estamos preocupados porque a nosotros nos afecta en parte porque no podemos mantener a nuestra familia y otra cosa es que tenemos que estar puntuales con ellos, ya que usted sabe, peligra la vida de nosotros y nuestros familiares. Estamos muy preocupados y queremos que la autoridad, a quien corresponda, que nos ayude, que nos ayude en este aspecto porque estamos muy, muy preocupados y a los muchachos ahí que nos tengan paciencia, que no tenemos dinero, pero ahí vamos, tratando de salir de esta situación. Así que despedimos al pueblo hondureño, a las autoridades que nos ayuden en este aspecto. Se lo agradeceremos, gracias. Escuchado esto, se puede agregar que aunque miles de comerciantes, ciudadanos comunes y empresarios pagan el conocido impuesto de guerra, lo que se experimenta a diario es un terror inevitable y ven a cada instante un trozo de su tranquilidad marcharse, pues ahogados, con las deudas y llenos de temor, muchos deciden retirarse del rubro y otros por la misma necesidad han sido víctimas de la crueldad y la frialdad con la que operan las diferentes estructuras criminales. El pago de la extorsión no es negociable. Pulperías, tortillerías, punto de taxi, mototaxis, autobuses y ahora hasta las más mínimas chicleras deben cancelar respectivamente a la fecha asignada, de lo contrario, el panorama es alertador para cada uno de ellos, que a diario se esfuerzan trabajando para poder sustentar sus familias. Lo más lamentable es que al final de todo, nadie se salva de la extorsión. En resumen, los transportistas y comerciantes prácticamente desembolsan al mes como si tuvieran un empleado que gana más del salario mínimo nacional. Mensualmente, según información en ciertas ciudades, se recogen entre 3 y 5 millones de lempiras por cobro del impuesto, solo en el rubro del transporte, sumado a la cifra que recogen por otros comercios. Con apoyo en Edición José Álvarez, para HCH Noticias, Dilsipaz.